Ya estamos en el mes de marzo, es tiempo de sacarse la fiaca, ponerse todas las pilas y empezar con una clase de gimnasia en Almendra. Y arrancamos, en realidad hicimos un parate muy pequeñito, arrancamos el 16 de enero y ahora estamos a full con todas las actividades nuevas, con gimnasio renovado para todos los gustos. Y es como que empezaron las clases en los colegios y las mamás y las chicas ahora se dedican un poco más tranquilas al gimnasio. Sí, ya estamos en temporada alta de los gimnasios, así que las mamás ya no tienen excusas, las mamás ni las estudiantes ni nadie, o sea, hay horarios para todos los gustos y actividades para todos los gustos también. ¿Qué estamos mostrando hoy? Hoy estamos mostrando la clase de huacu, es la clase de brasilero, pero que también damos otros ritmos como para cortar un poquito, damos un poquito de salsa, un poquito de bachata que está muy de moda, así que es una clase bien combinada y divertida sobre todo. Es un profesor que además tiene gran poder de convocatoria. Sí, huacu es único, él tiene mucha alegría, contagia su alegría a la gente, la gente se divierte, la pasan bien, así que más que contentas hacen gimnasia y se divierten. ¿Días y horarios? Huacu tiene muchos turnos, tenemos los martes y jueves a las 3 de la tarde, lunes, miércoles y viernes a las 19 y 30 y lunes y miércoles a las 22 y 30 para la que sale de trabajar puede venir y bailar un ratito antes de ir a dormir. Hoy no hay excusa para no estar en forma. No, hay muchas actividades, así que ya la que quiera bailar, la que quiera ser localizada, pilates, top ride, que es como spinning, así que hay muchas cositas nuevas que ya vamos a ir mostrando en los próximos programas. Gracias Jessica, como siempre. A ustedes.